Hola amigos, bienvenidos a este su programa Mi Gente Tampa Bay, yo soy Aurea Rodríguez, se encuentra con nosotros hoy la señora Vivian Sifonte, bienvenido Vivian, muchas gracias por estar con nosotros hoy, hacía tiempo que no nos venías a visitar, hace como unos dos años creo. Sí, gracias por estar con nosotros, vamos, tenemos mucho que hablar con Vivian, como siempre, ella está hoy con Muffet Cancer Center y el departamento de los ensayos clínicos, dos, entonces, y de ahí vamos a estar hablando un poco de Luna y si nos da tiempo quiero preguntarle de otra de las actividades de que el Muffet es auspicia, así que vamos a empezar un poco primero a hablar del Muffet y del departamento que tú trabajas, que es de los ensayos clínicos. Correcto, bueno, como la palabra lo dice o las dos palabras dicen trabajo para el departamento de ensayos clínicos y parte de mi labor es educar a la comunidad con respecto a lo que es un ensayo clínico y las ventajas que tiene. Nosotros a nivel de institución, obviamente como hospital investigador, tenemos una cantidad enorme de estudios clínicos y hay una, hay un pequeño detalle que tenemos que mejorar, la participación de personas que entren a ensayos clínicos, la mayoría son americanos, blancos y tenemos un déficit muy grande a nivel de hispanos y es muy importante que sepamos lo que es un estudio clínico y de la manera en que estamos protegidos con el fin de que una vez que estemos en la posición de tomar esa decisión si tenemos que participar o no, la hagamos con buena educación y desafortunadamente los hispanos no sabemos mucho del tema. Explícame, ¿cuál es la importancia que primeramente haya estos ensayos clínicos y que todas las comunidades tengan personas que participen? Ok, déjame explicarte primero lo que es un ensayo clínico para que la gente esté bien clara. Todo tratamiento médico, todo procedimiento médico, todo equipo médico pasa por un periodo de experimentación y nosotros conocemos esa palabra muchísimo más que ensayo clínico, pero todo experimento empieza en el laboratorio y usamos animales para esos experimentos. Una vez que estemos seguros de, hemos comprobado la seguridad de ese tratamiento, de esa medicina o de ese equipo para los animales, entonces decidimos pasarlo a nivel clínico, que es cuando viene a ser experimentado o probado con seres humanos. Es allí cuando viene a nuestro hospital, o a nuestro departamento. La importancia es la siguiente, hoy día a nivel de cáncer, obviamente, Maffet, como lo sabe mucha gente, es uno de los mejores hospitales, estamos dentro de los 10 mejores hospitales nacionales oncológicos. Entonces, nuestro hospital es un hospital investigador y obviamente, para nosotros es importantísimo poder ofrecer estos estudios o ensayos clínicos a toda la población. Es muy importante porque a nivel de cáncer, hoy día se están haciendo muchísimos, muchísimos estudios basados en la genética. Y obviamente, si tenemos que la mayoría de los participantes son blancos, anglosajones, la medicina está siendo creada, desarrollada, basado en esa genética. Sí, en esos estudios, en esos participantes. Exactamente. Entonces, como no participamos suficiente nosotros, no sabemos el efecto real de estos medicamentos a nosotros, genéticamente hablando, porque no participamos suficientemente. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que participar en un ensayo médico no significa que somos conejillos de India de una manera negativa, porque tenemos ese concepto. Al contrario, al contrario, somos parte importante de este proceso. Por supuesto que sí, porque toda medicina que tomamos, todo procedimiento médico que hemos tenido en la vida, todo instrumento médico o equipo médico que nos ha pasado por ese proceso. Y ha habido otra gente que se ha colocado como conejillo de India, que se ha prestado para probar estas medicinas y estos equipos, etc., con el fin de que sirva, ¿verdad? Que la próxima generación pueda beneficiarse de eso. De estos servicios, de estas medicinas nuevas, de estos cambios, porque la medicina está cambiando todo el momento. Constantemente. Todo el momento. Así que tienen que haber estos recursos, estos exámenes, todo el tiempo, claro que sí. Constantemente. Eso es así. Háblame un poco, háblame un poco, ¿qué pasa? Si alguien está interesado, esto va por un proceso, tiene que llenar una solicitud, tiene que ir a hablar con alguien, tiene que ir a una presentación antes de cómo esto funciona. Por supuesto, mira, para empezar, tomemos en cuenta que la medicina estándar, la que ya está aprobada, que ha pasado ya por todos estos experimentos, el propósito realmente de un ensayo clínico es comprobar que la nueva, el nuevo medicamento, equipo, tratamiento, es mejor que el que ya está aprobado. Entonces, cuando una persona está en la posición de decidir si participa o no en un ensayo clínico, se va a pasar por un proceso. El primer proceso es tener una cita con su oncólogo y obviamente el oncólogo le va a recomendar o le va a decir, bueno, estas son las alternativas y si una de las alternativas es un ensayo clínico y la persona decide participar, se le va a asignar un coordinador. Ese coordinador es como, yo digo que es el volante del vehículo, ¿verdad? Porque ese coordinador es como la mano derecha del oncólogo. Lo va llevando por todo el proceso. Lo va llevando por todo el proceso y es su contacto principal, ¿ok? Entonces, esa persona tiene que pasar por un proceso de pre-evaluación donde le hacen exámenes generales de sangre, tomografías, imágenes de rayos X, etc., para ver si califica para ese estudio médico o clínico. Porque cada estudio clínico tiene un protocolo y cada protocolo tiene especificaciones y cada protocolo tiene un criterio de exclusión y otro de inclusión. Entonces, hay que ver si la persona, ¿verdad? Califica, porque si no califica desafortunadamente, hay que decirle que no, porque puede estar a riesgo, puede ser negativo para la persona. Entonces, por eso tiene que pasar por ese proceso. Una vez que esa persona sea calificada y se diga, ok, si usted llena los requisitos, entonces pasa a lo que es el comienzo del tratamiento clínico y, bueno, tiene que venir a las citas que estén estipuladas en el protocolo, tiene que ponerse bajo las manos del médico investigador, tiene que hacerse los exámenes regularmente que estipule ese protocolo. Bueno, yo siempre digo que ir al médico es un problema para todos. No nos gusta estar enfermo, obviamente, no nos gusta ir a un médico, obviamente, pero durante el ensayo clínico la atención médica es increíble, porque, mira, te van a ver más a menudo, van a hacerte exámenes de sangre más a menudo, te van a hacer tomografías y exámenes de rayos X más a menudo y van a estar pendiente tanto de ti, vas a estar también monitoreada, que si hay un cambio de un día para otro, lo pueden captar de inmediato. Y con el cáncer hay que estar así como muy pendiente. Muy pendiente. Sí, claro. Entonces, obviamente, no todo el mundo puede estar en un ensayo clínico durante el periodo completo de ese ensayo, porque hay ensayos que duran años, ok. Y hay gente que se sale, se retira, dicen, yo no quiero más esto, y eso es totalmente aceptable, porque hay que recordar, esto es voluntario. Si tú aceptas ir a un ensayo clínico, después de haber firmado tu consentimiento informado, que es un proceso donde esa coordinadora te enseña todo con respecto a lo que es ese ensayo clínico, qué esperar, qué no esperar, si va a costarte algo, te van a hablar de quién es el investigador, cuál es la medicina, qué puede pasar, qué no puede pasar. Una vez que tú firmas eso, en cualquier momento tú te puedes retirar. Nadie puede obligarte, nadie puede decirte, manipular tu mente, ni tus sentimientos, absolutamente nada. Esto es libre. Tú participas si quieres y si no también, y puedes firmar hoy y retirarte mañana. Puedes retirarte dentro de cinco días, como puedes no firmar, ok, es totalmente voluntario. O quedarte por años y participando, claro. Por supuesto que sí. Claro que sí. Y hay ensayos clínicos que simplemente requieren de un poco de muestra de tejido o muestra de sangre. Entonces, si tú estás dispuesto, eso es algo que tú lo haces una vez y más nunca tienes que regresar. Es que hay distintos tipos, hay distintas cosas. Muchísimo. ¿Tienen algunos activos ahora mismo que puedas comentar? Yo no puedo comentar sobre específicos ensayos clínicos. Pero en general te puedo decir que hay muchos, hay muchísimos, hay muchísimos que tienen que ver con cáncer de mama, que tienen que ver con cáncer colorectal, de los pulmones, o sea, tenemos clínicas para todas estas enfermedades y Muffet realmente que tiene, yo diría que lleva una de las batutas más importantes en este campo, ¿no? Y como dije anteriormente, es uno de los hospitales, dentro de los 10 más importantes del país, está Muffet. Y de los que más hacen investigación y educación. Por supuesto, porque estamos muy ligados también con USF, entonces tenemos esa colaboración. Y es importancia, eso es muy importante, que todo eso esté en un mismo lugar y que toda esa gente tan especializada, profesional, con todos esos estudios, estén en un mismo lugar colaborando y ayudándose. Así que volvemos. Si alguien quiere más información, te pueden llamar, pueden llenar una, ¿cómo es? Girar la página electrónica, llenar una forma. Sí, por supuesto. Mira, tenemos la línea directa a mí es 813-745-3932. 913-745-3952-813, 512. Exacto. 745-3952-813. Lo digo tan a menudo que se me olvida. Esa es la línea directa con Vivian. Si quieren investigar solos en su privacidad de la casa, pueden entrar a la página web que es www.moffet.org y pueden irse a lo que es la pestaña de Clinical Trials, dice Clinical Trials, que es ensayos clínicos, y allí pueden investigar la cantidad de ensayos que tenemos disponibles. Y lo que hay que hacer, con quien hay que comunicarse, los pasos y todo. Muy importante, volvemos, que hay mucha necesidad de personas que participen en estos ensayos clínicos, que sean descendientes hispanos y me supongo que negros y de otras, ¿verdad? Por supuesto, toda la minoría escasamente participa en estos ensayos. Entonces, estamos en desventaja, ¿no? Y tantas enfermedades y tanta necesidad que haya, enfermedades, cáncer. Y toda medicina, toda medicina, sea para diabetes, sea para el corazón, sea para presión, todo pasa por estos mismos tipos de ensayos. Pero tengo que aclarar algo, no es que Moffet esté buscando gente para participar en estos estudios. Moffet está disponible. No es que yo, que no tengo cáncer en estos momentos, ah, yo quiero participar en un estudio, me voy para Moffet. No. Usualmente debe haber un diagnóstico. ¿Ok? Eso es muy importante. Si está diagnosticado con cáncer, llámeme, que con gusto, pues, yo puedo averiguar de qué manera podemos ayudarlo. Usualmente no tenemos ese tipo de estudios donde no... No abiertos, como otros que hay, abiertos para cualquier persona. Para cualquier persona. Estas son para personas con algún cáncer en específico, ¿verdad? Correcto. Con un cáncer. Sí, sí existen esos estudios, ¿ok? Generales. Generales. Generales, pero no es el fuerte de Moffet. ¿Ok? Nosotros estamos enfocados en la cura del cáncer. Claro. Entonces, obviamente, la persona que viene a Moffet, por lo general, tiene cáncer. Tiene cáncer, así que... Desafortunadamente. Desafortunadamente. Pero están los profesionales y todo el personal... Sí, definitivo. ...para ayudarlo. Entonces, vamos a mencionar de nuevo, 813-745-3952. Ese es el teléfono directo de Vivian. Correcto. En el departamento de ensayos clínicos o clinical trials, aquí en Moffet Cancer Center. Y entonces, vamos también a hablar con Vivian, que ella también, claro, como trabaja con Moffet y lleva años envuelta con una organización muy cerca de Moffet, es latina, vamos a ver, de Luna, vamos a ver, Luna, Latinas Unidas, y es por un nuevo amanecer, que empezó para ayudar a mujeres con cáncer, pero eso ha desarrollado. Vamos a empezar ahí. ¿Cuántos años tiene Luna ya? Vamos para 16. 16 años. Sí, porque el año pasado hicimos la celebración de los 15 años. 16 años. Sí, sí. Y esto lo empezó Melba, ¿verdad? Melba. Melba comenzó... Martínez, Martínez. Martínez, sí. Melba Martínez. Ella comenzó, desafortunadamente en aquel momento, ella estaba sufriendo de cáncer y se encontró con otras pacientes que no encontraban información en español, no había apoyo en español, y a ella se le ocurrió la idea genial de crear esta organización. Y entonces, eventualmente, ella se retira, se aísla un poco de la organización y le deja la organización a manos de otra gente. Y, bueno, nosotras continuamos su labor y hasta hoy, bueno, tenemos ya 16 años y uno de los programas... Siempre hemos tenido el apoyo de Muffet, es la verdad. Muy importante, muy importante. Desde hace... Por lo menos desde hace 12 años que yo sepa, yo tengo 10 años con la organización ya, y hace como 12, 13 años, Muffet ha sido nuestro primer patrocinador. Que mejor, porque es una organización, claro, de investigación y de médica de cáncer. Que mejor que ayudar a esta comunidad, a estas personas, para estas personas. Pero hay que mencionar que cuando Melba, ella era enfermera, ¿verdad? Ella era enfermera y ella misma se sentía perdida. Sí, por supuesto. No encontraba con quien él, siendo bilingüe, hablando español, inglés, estando en el sistema. Y ella pensaba, ¿verdad? Que si soy yo, que sé un poco más y estoy perdida y no sé dónde. Imagínate una persona que está fuera del sistema, que no sabe. Sí, sí, sí. Así que... Y tenemos que tomar en consideración que hace 15 años atrás, 16, 17 años atrás, que cuando fue ella diagnosticada, los recursos eran mucho más limitados, obviamente, ¿no? Bueno, sobre todo para las personas que no hablaban inglés. Entonces, esa idea de ella ha sido sumamente importante para la comunidad hispana, porque nuestros servicios son todos en español. Obviamente, si tenemos alguien bilingüe y quiere hablar inglés, también están disponibles los servicios en inglés. Pero la verdad es que la idea original era proveer estos servicios en español y hasta ahora sigue siendo la... Sí, los mismos servicios, la misma información que había en inglés, porque no también tenerla en otros idiomas como en español. Y no solamente tener los profesionales, enfermeras, doctores, educadores de salud, otras mujeres, otras familias que han pasado por eso. Es lo mismo, eso es lo bonito de Luna, que es toda una red de apoyo, de conexiones a todo nivel para ayudar a todas esas personas. Como mencionamos, empezó de mujeres, pero entonces luego hombres y ahora incluyen toda la familia, porque toda la familia tiene que estar envuelta, Isabel, para poder ayudar a la persona que está... Hay que recordar que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, todo el mundo en la familia... Es afectada. Y todo el mundo va a tomar esa noticia de una manera diferente y muchos no sabemos qué hacer con esa noticia. Entonces, al estar ligado o conectado con una organización que tenga los profesionales o la gente voluntaria, profesional, entrenada, que pueda lidiar con estas diferentes reacciones, es crucial, es fundamental en el proceso de sanación para una persona y para la familia. Entonces, si nosotros empezamos con mujeres nada más, ofrecemos nuestros servicios hoy día a todo el mundo, hombres y la familia, desafortunadamente, y tú lo sabes, que el hombre latino nunca va a hablar de que está enfermo, no le gusta compartir de su situación médica... Sus cosas privadas, nada, su sentimiento por lo que está pasando. No es de sentimiento, porque el hombre, eso no es de hombre, ¿verdad? Pero estamos disponibles para aquel que realmente necesite y quiera la ayuda. Nosotros, obviamente, la mayoría de la clientela es mujer y sus familiares, porque muchas veces los hijos vienen, los esposos vienen o los padres vienen, entonces tenemos servicios para todos. Y entonces, además de los grupos de apoyo que se reúnen una vez al mes, una vez cada dos o tres meses, hacen eventos, hacen clases de educación, se socializan, hacen muchas más cosas. Claro, claro. Mira, nosotros tenemos el programa estrella, que llamo yo, que es el programa del campamento Luna, o el campamento Alegría. El campamento es literalmente un campamento para mujeres con cáncer, mujeres latinas con cáncer, o que hayan sufrido de cáncer, si estén en la parte de sobrevivencia, que son tres días, jueves, viernes y sábado, perdón, viernes, sábado y domingo. Ese campamento este año es 20, 21 y 22 de abril. Es un campamento donde se provee educación, charlas de educación, se provee actividades de recreación, actividades... Estadía, se quedan, se vienen a domingo, las mujeres... En el campamento. Van con su morralito, con su maletita, y su cobijita, y su almohadita. Viernes por la noche, hasta domingo por la tarde. Y todos los servicios, toda la comida, todos los eventos, totalmente gratis, y toda la gente que viene a ser de voluntario, y ofrecen su servicio, que eso es muy importante, eso hay que mencionar. Sin ellos no podemos hacer nada. Claro, hay que mencionar. Sin ellos no podemos hacer nada. Claro, menciónate, porque yo he sido parte también, y este año voy, y si yo no permite, voy a estar haciendo trabajo de voluntario en Luna. Hay que mencionar que desde doctores, enfermeras, que vienen a hablar de distintos tópicos, de cosas de belleza, de uñas, de pelo, que masajes... Por supuesto, mira, se le provee un día de spa, ¿verdad? Porque el sábado en particular, durante la mayor parte del día, desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, se están haciendo el cabello, se están haciendo las uñas, se están recibiendo masajes. El maquillaje, el pelo. Están haciendo maquillaje, están haciendo reiki, están haciendo actividades de relajación, yoga, caminata. Utilizando los servicios del centro. Totalmente. Tenemos natación, donde hay una piscina muy divina y la gente nada. Entonces, por el otro lado tenemos actividades de arte, que también sirve como terapia, para relajación. Y obviamente tenemos durante los 3 días diferentes charlas educativas, que también están guiadas hacia la familia, porque el último día se le da charla a la familia para reconocer que ellos también pasan por un proceso difícil y que necesitan el apoyo y necesitan educación, herramientas para subsistir durante el cuidado tan tedioso que es a un enfermo. Nos olvidamos de lo que le llaman en inglés el caregiving. Exactamente. Necesita igual que información, porque ese es el que va a lidiar, el que va a llevar, el que va a encaminar. Cuando esa persona no esté mentalmente tan enferma que no pueda, el caregiving es la persona que va a estar ahí. Hay que darle el apoyo, la información, la moral a ese caregiving, igual que el paciente. Pero también importante es el tiempo que pasan juntos, la experiencia, las ideas que mujer a mujer comparte, que eso es lo importante, oír a esas mujeres hablar, compartir por las cosas que pueden. Eso es, el que hace de voluntario sale mejor que él, porque oír a esas mujeres animan a uno. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que parte de, la idea principal del campamento fue ligar a estas pacientes, a estas mujeres, con otras mujeres que estuvieran pasando por lo mismo. Y mujeres que tuvieran la necesidad de expresar sus emociones. Y encontrarse con otras mujeres que estuvieran pasando lo mismo y realizar que o yo no soy la única que siente esto, o no soy la única que quiere hacer esto, o la única que le tocó este capítulo en la vida. Entonces, por supuesto, es una red de apoyo entre mujeres que están pasando por, están caminando un laberinto, porque cuando uno tiene cáncer es como un laberinto. No sabes dónde está la salida. Claro, y que están en diferentes etapas de ese proceso. Que es lo que me funcionó a mí, te puede funcionar a mí. Trata esto, trata aquello. Yo fui a este doctor, traté esta medicina, fui a este lugar, que eso es más importante. Eso no tiene precio. Ese apoyo, que a veces uno le hace hasta más caso a otra persona que está pasando por lo mismo. Que a un familiar. Que a un familiar, o al doctor, o al educador, o a lo que sea. Oírlo de una persona que está pasando por eso, a lo mejor eso le llega a uno más que cualquier cosa. Aunque siempre se dice, yo siempre lo advierto, yo obviamente soy sobreviviente, pero siempre digo, escuchen lo que dice la compañera, tomen información, edúquense, pero no vayan a hacer nada sin consultarlo con su médico. No, claro, claro que sí. Sin consultarlo con el médico que la está viendo. Porque mira, muchas veces hablamos mucho de la medicina natural, de la alternativa, de la holística. Y chévere, eso no va a hacerte daño. Pero, ten cuidado, porque si estás tomando un medicamento y te tomas un té de anís, por ejemplo, que dicen que tal vez sea buenísimo para sacar el cabello, ¿verdad? Ay, yo me voy a tomar el té de anís porque yo quiero que mi cabello vuelva a salir, ¿verdad? Pero lo que no sabe esa persona es que si está tomando un medicamento que lo necesita para continuar su vida, para eliminar el cáncer o controlar el cáncer, no se sabe si ese anís puede... Contrarrestar la medicina, el efecto. Exactamente, contrarrestar el efecto. Entonces, es muy importante, si toma notas, voy a ver qué me dice el médico sobre el anís. Claro que sí. O voy a ver qué me dice el médico. Que se dio de la guanaba, no hay tantas cosas que... Exactamente. Entonces, pregunte. Es muy posible que el médico, si no sabe, vaya a buscar y le diga, mire, no, si esto puede tomar, no le va a hacer nada. No le va a hacer... Efectos con la medicina. Con el tratamiento. Con el tratamiento, exactamente. No, y ahora que mencionaste eso del pelo, eso es fuerte, powerful, como le dicen en inglés. Cuando viene el grupo de mujeres tratando sus peluquines y sus paños, oh no, eso es espectacular. Sí, sí, sí. Ver la fuerza. Es impactante. Impactante, ver esas fuerzas que tienen esas mujeres, todas esas voluntarias, el tiempo que se pase. Entonces, mencióname cómo se pueden registrar y hasta cuánto tiempo tienen para registrarse. La registración empieza ahora a finales de febrero, principios de marzo. Y simplemente me tienen que llamar, porque yo tengo que tomar la información de la dirección, dónde enviarle la aplicación. En algún momento, a principios de abril, va a haber una reunión de orientación en el mismo hospital de Maffet. Y entonces, para darle los indicativos, todo lo que tienen que traer, cómo deben de prepararse para estar en el campamento, ¿no? Vamos a mencionar, vamos a mencionar, este, el website de Luna, el website de Luna, este, cuál es el Luna, lunacancerfl.org, o pueden ir a Facebook también, a Luna Inc. y mandar tu mensaje, o te pueden llamar a ti, ¿verdad? ¿Cuál es el teléfono? 813-956-2978. 2978. Por favor, este es el momento, si usted no conoce a alguien, una mujer que está pasando cáncer o es sobreviviente, que le puede beneficiar, este es el momento de pedir más información. Por supuesto. Y cuando tengan todos los detalles, pues entonces, se lo envíen a ver. Y tienen que recordar, es totalmente gratis. Totalmente gratis, porque mucha gente se va a preguntar, ¿cuánto me va a costar esto? Absolutamente nada. Y ha venido gente de muchos lugares, que no es solamente aquí del condado de Gilboro. No, 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 para nada, de Puerto Rico, de Nueva York, de New Jersey, de Miami, de Orlando, de otros lugares. Y son como casi 100 mujeres, ¿verdad? Más los voluntarios, más o menos. Exactamente, sí. Sí, sí, sí. Así que, por favor, tomen notas y pasen esta información, que todavía hay tiempo. Todavía nos quedan unos segunditos, antes que te me vaya. ¿Van a hacer el foro de salud este año de hombres que no han ido nada? Sí, tengo entendido que es el marzo 17, que también es sumamente importante para el hombre latino. Bueno, sobre todo si no tiene seguro médico, si no se ha visto con un médico hace tiempo, por favor, atiendan. Que es realmente otro programa espectacular de Muffet. Espectacular. Es espectacular. Yo he llamado a mi esposa y a mi hijo y es tremendo foro de salud para hombres. Sí, sí, sí. Y de voluntaria siempre he estado allí hace como unos 7 años y ahora como empleada. Así que, de nuevo, si alguien quiere más información puede ir al website de Muffet, Muffet Cancer Center, que ya debe estar toda esa información ahí. Bueno, gracias, gracias, Vivian, por estar con nosotros hoy. Gracias por toda esa buena información. Así que, esperemos que hayan tomado nota, participen y llamen a Vivian para los ensayos clínicos y para el campamento de mujeres sobrevivientes de cáncer que viene en los próximos meses. Así que, gracias de nuevo, Vivian, por estar con nosotros hoy. A ustedes. Muchísimas gracias. Es siempre un placer. Gracias. Y gracias, amigos. Como siempre, este es su programa Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aria Rodríguez y aquí para ustedes toda esta buena información. Gracias. Que pasen buen día. Gracias, Vivian, por estar con nosotros hoy. A ti y a ti siempre. A ti y a ti.